Música Vale, hay carroñeros por la zona, no os separeis y muy atentos Vale, semana 4 días 6 si no me equivoco Otro robo de suministros Y el mapa Torre de agua, que este era del segundo DLC De mapas multijugador que sacaron en su día El de territorio recuperado Y es un mapa que está bastante chulo Y no había salido en la serie Además, aún Así que guay A ver si en la serie más o menos Vemos todos los mapas Aunque sea una vez, vale, habrá momentos por narices Que se repitan, pero bueno, si vemos todos aunque sea una vez Pues guay De momento llevamos buen ritmo, creo Hemos visto hasta el mapa centro Hace unas partidas Hace bastantes ya, creo Que es un mapa que no suele salir mucho Y en su día lo boté Para que saliera Por lo menos para verlo una vez Porque no suele salir mucho, ya digo Y ya veis que se está liando el tiroteo Por el otro lado Había oído un flechazo Pero bueno, además Y yo me encargo de pillar cajas Y ahora me meto para acá A crear Por eso mismo Porque acaban de meter un flechazo Hay un compitillo Que flipas Voy a hacer cositas y Y a por el arquero de los cojones Con perdón Ahora corres, eh Ahora corres Te voy a cazar Que hijo de puta, no Me ha dado Me ha dado esquinazo, tío Que perro, cabrón Que hijo de puta Con perdón, eh Es que me ha A ver si te pillan Cagona Cómo corre Vaya, hombre Bueno, claro Se hizo bien ahora Porque Me asustan poner bombitas Y de todo, eh Lo maté yo Lo maté yo Cago en la madre Que lo parió, tío Qué manera de gonronear Las bajas, chaval Las ejecuciones Joder En fin Antes el que mataron Que lo corte Lo puedo ver comprensible Porque no sabría Que estaba yo ahí O algo Y por no arriesgarse No sé Ahí no digo nada Pero joder Ahora, tío Lo he matado yo Me ha dado la baja a mí Tengo palo Pero no tengo para crear La mejora Así que Por aquí anda alguno, eh Por ahí también Voy a intentar rodear Por la izquierda Por la derecha Por todos lados Voy a ir por aquí Que se ha encargado No del equipo Ahora no me lo quitará nadie, ¿no? Ven aquí ¿Dónde ibas, cabrón? Mierda Viene a por mí uno Estaba claro, tío Que me iba a pegar Me iba al puto palo Voy a ponerme detrás del coche Porque hay uno por ahí cerca Cúrame, cúrame, cúrame Pero cúrame Voy a arreglarte Pero cúrame Vale, eso No, cuidado, tío No, nos van a petar Qué hijos de puta, tío Vaya cabrones Y ahora se van a poner por delante Por culpa del capullo ese Que estaba al lado Que no dejaba que me curara No se han jodido vivos Qué bajón, tío Encima tenía palo Que era abrir una caja Por ahí A lo mejor ya podía crearlo Para el cuerpo a cuerpo Viene Pero vamos Hostia Lo que sí que voy a hacerme Es esto Vale, a ver Estamos perdiendo Pero bueno Estamos ahí todavía Bueno Ya sabes que te va uno, eh Por si no lo sabías ya ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vale, va el colega a curarte Vale, vale Yo voy a curarme también E ir por aquí Porque el otro lado Hostia Qué cabrón, tío Putos arqueros ¿Dónde está? Vale, ahí Buah, tío Joder Buah, están por delante Pero vamos Me cago en la leche, chaval Venga, hombre Hay que pelear Tengo puntitos azules De esos por ahí Que los tengo que pillar Joder, no me empujéis Y los tengo bastante cerca Así que voy a tratar de pillar Eh Mierda No me acerco por eso Mira Madre mía Han caído dos Voy a curarlos a los Mierda, tío Mierda, corre, corre Cora uno Aunque sea cura uno Vale, menos mal Que hay uno ahí cubriendo Menos mal Es que quería curarlos Porque eran muchas vidas Perdidas aquí Ahora mismo Si llegan a matar a esos dos Y a mil tres vidas De una atacada Chaval Flipa Hostia ¿Eh? ¿Dónde está el que ha tirado eso? Tío Anda por aquí Joder Tengo esas piezas azules ahí Para pillarlas Madre mía No veas Buah, tío Pero ¿dónde están? No los veo, tío Me cago en su padre Joder Qué mamonazos, chaval Mira, 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 mira Qué cabrón Y lo ha matado Chaval Me están dando pero bien Venga, hombre Vamos Voy a correr un poco Buah, tío Joder, perra Estos arqueros, tío Al final mira su partida Igual Uno de estos que juega con arco Y no se ha hecho una mierda Cayeron los dos Mierda Dos por uno, no, eh No, ¿para qué? Cuidado A ver Está mirando por si venía A rodearme el cabrón Vengo a coger esto Cómo no No es necesario Y ahora no me atrevo a ir aquí Están por ahí Mira, mira, mira Lo vi, eh Lo había visto Me cago en su padre, chaval Cacho cabrón ¡Hala! ¡Hala! Buah, tío Venga, rápido, rápido Rápido, rápido Rápido, rápido Nada Vendidísimo Uno cayó Como uno Nos van a matar los dos ¿Ves? ¡Ah, tío! ¡Me cago en la puta! ¿Qué estamos haciendo, chaval? ¿Mi equipo qué, tío? Mira cuántas muertes llevamos Chaval Increíble, tío Vaya mierda de partida ¡Joder! Me vale más ir a mi bola solo, eh Joder Nada, ya perdemos seguro, tío Dos vidas nada más Ellos ocho Pues ya me dirás tú Les queda un margen Que flipas Mira, hay uno por ahí No es que voy a pasar Porque Vale, lo matan, lo matan Bien O jugamos muy, 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 muy Pero que muy bien O perdemos ¡Venga, chaval! ¡Mira qué palizón me acaba de meter! Iba a decir una cosa Pero me callo Joder, chaval Me ha petado Pero a base de bien Si no hubiera tenido armadura Lo hubiera reventado Pero claro Es lo que hay Tenía la armadura y Bueno, no llevo nada de puntos, tío Esta partida Muy mala Nada, ya vamos a perder Qué mal, tío Si me dejaron hacer un palito ¿Qué va? Bueno, anda Me nos da una piedra Ya veis que no tenemos vidas ya Así que Poco podemos hacer Me queda esa pieza azul allí Ya verás como voy a intentar ir a por ella Y me matan por ir a por ella Tengo una, no Dos, chaval Joder A ver Estamos yo este y el otro que está detrás de mí Están por aquí cerca Mira, hay uno Va, tío No me jodas Corre, corre Que viene Nada, tío Nada Pues nada Perdimos Pero así es las cosas, ¿no? En fin Al menos espero que os haya gustado Y me voy despidiendo Un saludo a todos Y nos vemos en los próximos vídeos del canal Adiós $1, 2, 3 Y nos vemos en los próximos vídeos del canal Y nos vemos en el próximo vídeo del canal